Hola, buenas noches papi, que yo los estoy invitando ahora a Dorianz, aquí en el Estado de México. Yo, Isabela, voy a estar duelo al duelo con Cassandra. El 19 de abril que los estoy invitando ahora mismo, el segundo aniversario del Dorianz, que va a estar buenísimo papi, no se lo pierdan, vengan, ahora mismo, Cassandra es Abeba, duelo al duelo.